Noticiero El Vigilante En Noticias Internacionales tenemos lo que está sucediendo a nivel mundial. Vamos con nuestros corresponsales. Tras el trágico choque en el que un niño de 7 años falleció al ser atropeado en la Avenida Central de Estados de México, la policía de Ecatepec logró identificar al conductor responsable de dos hechos registrados la tarde de este miércoles. El ayuntamiento mexiquense informó que realizaron una investigación luego de que el percance ocurriera en la Avenida Central, a la altura de la colonia Valle de Anahuá, con el que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Ecatepec identificó al presunto responsable del homicidio del menor y el atropello de varias personas. Noticiero El Vigilante